Soy Lauter Milani, soy de acá de Río Cuarto y voy a las escuelas Pías. Soy Lisset Lanfranco, soy de acá de Río Cuarto y estoy estudiando en el colegio normal en el último año. Mi nombre es Nicolás Gateu, vengo de la escuela de agronomía y soy de acá de Río Cuarto. Me llamo Ana Luz Villafaña, vengo del colegio de la escuela de Pías y soy de acá de Río Cuarto. Porque quería estar más seguro a la hora de estudiar, qué carrera había. No estaba muy perdido, pero quería estar más seguro. Porque tenía dudas de comunicación social y lengua y literatura, que para eso también vine a la Jupa, para sacarme todas las dudas, aprender un poco más a fondo de todo lo que había estado viendo e investigando por mi cuenta. Y es lindo, es muy lindo, sí. Principalmente porque no tenía muy claro lo que iba a estudiar. Sabía que sí o sí tenía que estudiar porque mi mamá me indicó eso. Y bueno, decidí inscribirme porque sentí que era lo que me iba a ayudar. Decidí hacer este curso porque como que tenía una idea de las carreras que quería estudiar, pero como no estaba tan indecisa, estaba medio indecisa. Así que bueno, quise como confirmar y además buscar otros tipos de carreras. Actualmente ingeniería mecánica es la principal. Sí, elijo la uni de acá de Recuarto y gracias al TED es como que me gustó más el periodismo, más la comunicación social y bueno, espero que me vaya bien. Sí, tengo dos, agronomía y veterinaria. Tenía pensado estudiar psicopedagogía y la otra era quinesiología, pero fui a las puertas abiertas de la Universidad de Mendoza y no me gustó. Así que creo que capaz que me quedé con psicopedagogía. Había venido con el colegio y conocí un poco. Y después vine para la Jupa y conocí también un poco más los laboratorios y esa parte y me gustó mucho. Y conocí un poco, digamos, no es que di un recorrido tan grande, pero de todas formas mi colegio de acá a una semana nos van a traer y ahí nos van a venir más a fondo. Y bueno, siento que sería mejor. No, había venido otras veces, pero no había pasado para este lado de las aulas. Entonces, bueno, es la primera vez que conozco todo esto. Y no, bastante bonito todo. Así que bueno. No, no es la primera vez que vengo. Vine cuando comencé a estarado para unas cosas que habíamos hecho de canto y todo eso. Y después, bueno, vine al tema de la Jupa y acá al TED es vocacional. Y me gustó bastante, es muy bonita. No la conocía tanto. Un poco medio, sí, pero tengo ganas de empezar esta nueva etapa. Y con ganas. No, yo estoy tranquila. Porque, o sea, aparte de que va a ser algo nuevo, ver gente nueva y todo el tema, nada. Estoy tranquila. Y es como algo bastante diferente a lo que estoy acostumbrado, pero no, no sé. Es como que todas las personas lo pasan y es por algo que lo pasan. Y el grupo muy lindo, siempre podemos compartir bien, no me sentí incómodo ni nada. El grupo muy lindo, sí, son personas diferentes, con diferentes personalidades, cayó mejor una que la otra. Pero no, bien, la comunicación entre nosotros fue buena, las charlas, los chistes ahora, mientras pasaba mi compañero. No, todo muy lindo, sí. Las personas me quedaron bien todas, así que la pasé bien. Y el grupo está bastante bueno y divertido. Sí, sí, respira. Sí, yo creo que puede servir. Te da más claridad, no vas a ir sabiendo qué carrera va a estudiar, pero te puede ayudar a orientarte. Sí, sí, no, sí, definitivamente sí, porque es algo con lo que se pueden ayudar, que se pueden apoyar, aparte de que vienen otras personas que están en la misma situación que ellos y tienen una ayuda profesional. Sí, me ayudaron bastante porque no solo me ayudan lo que me dicen a mí, sino lo que dicen al resto. O sea, depende de la persona. Hay gente que están, como yo que ya saben, y vienen acá para comprobarlo, como en mi caso, o gente que tiene como mil carreras y no sabe cuál decir. Gracias por ver el video.